¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar visitando, más bien estamos aquí en el Cedral. Hemos llegado ya a la presa del Cedral y les vamos a platicar un poco sobre qué hacer aquí. Hay solamente de introducción, hemos visto que hay senderismo, hay un mirador, hay lanchas, hay paseos en caballo, hay tirolesa. Entonces será un poco de lo que vamos a encontrar aquí en el Cedral. Si ustedes quieren venir aquí al Cedral, quédense al vídeo para más recomendaciones. Y bien, vamos a empezar nosotros ya a caminar por los senderos. Vean qué bonito se ve cómo la neblina va bajando, va descendiendo ya de las montañas, de los cerros. Va bajando hasta, me ha tocado ver cuando se cubre toda la presa de neblina. Vean qué bonito se ve. Ahorita lo que va a proceder, vamos a iniciar por el sendero hacia el mirador. Vamos a ver qué tiempo se hace y por dónde es el camino. Y ven, lo bonito, muy bueno, lo que me gusta mucho de aquí es que de repente estará todo nublado y como ahorita ya empieza, se pierde de inmediato la neblina y ven, ya empieza a salir por ahí el sol. Ya se ve y se ilumina muy bonito todo lo verde del bosque aquí en el Parque Nacional del Chico. Muy bien, nosotros ya vamos a empezar con el recorrido, con el senderismo hacia el mirador. Los comerciantes nos platicaban que es un recorrido aproximadamente de 40 minutos de senderismo hacia llegar al mirador. Entonces vamos a empezar y prácticamente es donde hay el senderismo, donde los camionetas te lleguen. Aparte que hay algunas otras señaléticas en las cuales te van señalando hacia el mirador. Así que vamos ya hacia el mirador. 40 minutos y entre bosque creo que será una muy buena opción para las personas que les guste. El relajarse, estar en contacto con la naturaleza, escuchar el ruido de los pajaritos, como lo escuchan. En contacto total con la naturaleza, así que vamos hacia el mirador. Oigan, llevamos 10 minutos ya de ascenso y el camino está cansado, un poco cansado para que lo tomen en cuenta. El acceso es un poco complicado, como lo pueden ver. Además que el clima, pues como es muy típico de aquí, de los bosques, la tierra está muy mojada, está muy suelta, muy arcillosa y corren el riesgo de desvolarse. Así que si tienen ahí en su ropero a traerse unas buenas botas para estos terrenos, súper bien. Pero, estamos seguros que vamos a disfrutar, ya cuando estemos hasta la cima en el mirador. Bien, ya estamos a punto de llegar, ya vienen unas personas bajando y les preguntamos. Pero quiero que vean qué bonito se ve el primer parque nacional de la República Americana. Mineral del Chico. Al fondo tenemos la comunidad de la Estanzuela y prácticamente del otro lado de los cerros está Mineral del Chico, lo cual vamos a visitar. Pero vean qué bonito, vamos a tocar casi las nubes, vamos a tocarlas. Prácticamente solamente que nos llegue hasta nosotros. Ya vienen para acá, vean estos son los paisajes más bonitos que van a encontrar aquí en el estado de Hidalgo. Algo de lo mejorcito que hay por ver, por hacer y prácticamente por sentir aquí en el estado de Hidalgo. Vean nada más qué bonito. Les voy a dejar la siguiente toma. Ahora lo vemos, ahora no lo vemos. Vean nada más. Prácticamente el pueblo está tapado por la neblina. Wow, qué bonito. Qué hermosos paisajes. Bien, y como una recomendación, si ustedes van a venir, les recomiendo que chequen el clima, que verifiquen el clima, si tienen pensado venir aquí a Mineral del Chico, porque como pueden ver, ya nos tocó el agua. Así que si pueden traer una sombrilla o ropa que sea impermeable, pues estaría súper bien, porque se van a mojar. Les va a tocar la brisma, pero lo van a disfrutar. Sí, pero me siento que estoy arriba. Listo, me siento, de verdad me siento como si estuviera llegando a la cima del monte Éverest. Muy cansado, muy mojado, con mucho frío, con mucha neblina. Nada más falta que podamos tocar la nieve. Hemos llegado al mirador de aquí, de la presa del Cedral. No se puede ver nada por la neblina que está, porque está lloviendo y etcétera, pero valió la pena. De aquí se pueden ver unas vistas muy bonitas, unas fotos muy padres, aquí prácticamente tocando las nubes. Y vamos a esperar a que se despeje un poco, ojalá y se despeje en una media hora, para que podamos tomar unas fotos y se aprecie desde aquí arriba cómo se ve la presa del Cedral. Aparte, que ya llegando aquí a la cima, aquí podemos ver la luna, donde unas personas del ejido venden botellas de agua y etcétera. Son Goku Son Goku Son Goku oigan si ustedes quieren venir aquí al cedral, el cedral se encuentra a la presa del cedral se encuentra a 10 minutos 15 minutos del centro si vienen desde la ciudad de México y quieren venir a este lugar, si vienen en transporte público les recomiendo llegar a la central del norte de ahí tomar una corrida hacia la ciudad de Pachuca Hidalgo que es la capital y de Pachuca Hidalgo trasladarse a la plaza Juárez de la plaza Juárez habrá transporte para los pueblos mágicos que se encuentran en el corredor de la montaña entonces de ahí van a tomar transporte hacia Mineral del Chico, llegando ahí se podrán trasladar hasta la presa del cedral se encuentra desde la ciudad de México a unas 3 horas aproximadamente en transporte público de 3 horas a 3 horas y media, entonces para que lo tengan en cuenta el costo de acceso a este lugar es de 20 pesos y lo van a disfrutar, en serio que lo van a disfrutar, hay lanchas en 100 pesos por media hora el tiro en tirolesa está en 70 pesos y el paseo en caballo está de 25, 70 y 100 pesos si ustedes quieren venir hasta el punto que es el mirador en caballo les van a cobrar 200 pesos por persona ya se perdió se perdió el cedral, ya no lo vemos, lo veíamos ahora, ya no lo vemos vean, 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 ahora sí, nos rebasó por mucho la neblina en serio, ya no se ve nada, 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 ya se ve más frío, más frío, el aire corre más al lado cada vez bien, llegó la hora, feliz, 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 porque vamos a ir a comer, después del descenso y el descenso del mirador ha llegado el tiempo de ir a comer, así que vamos a ver qué nos ofrece vean, vamos a pasar a comer aquí al restaurante Truchas Doña Cata, está justo aquí enfrente de la presa, vamos a ver qué nos ofrece y les platicamos a ver qué pedimos, qué ordenamos miren, aquí en el restaurante pedimos carne asada, los dos pedimos carne asada buen provechito, se ve muy rico, o el hambre del cansancio, pero se ve muy rico, provechito a todos bien, ha llegado nuestro turno de lanzarnos por la tirolesa, el costo de la tirolesa consta, bueno, consta de dos tiros, el de ida y el de regreso, cuesta 80 pesos por persona y vamos a iniciar ahora sí nuestro tiro, a ver, nos vamos, me quiero lanzar primero normal y de regreso yo creo nos venimos de superman no nos quedemos, no, todo seguro y ahora es el chocón segundo tiro, nos vamos a lanzar de superman, de superman volando, vamos a ver qué onda y bien amigos, así es como nosotros vamos a terminar nuestro recorrido aquí en la presa del cedral, fue un viaje muy bonito, hay muchas cosas que hacer aquí recuerden que si ustedes quieren venir van a poder hacer paseos en lancha que tienen un costo de 100 pesos por media hora también tienen actividades como el gocha, que el tiro cuesta pues en un peso el tiro en la tirolesa que está en 80 de ida y de regreso, el paseo en caballo que consta de 25 pesos, de 70 pesos y de 100 pesos tienen el mirador, también cuentan con diferentes restaurantes así que será un poco de lo que podrán hacer aquí en la presa del cedral recuerden que si vienen a visitarlo, lo hagan con las medidas pertinentes y el lugar está abierto de lunes a domingo el costo tiene 20 pesos por persona el estacionamiento es libre y bueno, van a poder disfrutar del contacto total con la naturaleza además que tienen asadores para que si ustedes traen comida pues la puedan hacer así ahora sí, sin más nos despedimos de este video les invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos muy pronto con un nuevo video hasta la próxima